Yo Te di todo mi amor Y tú A ver cómo es el día lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus piernas Y tan solo con tu espacio me has pagado pero ahora vería Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tu espacio me has pagado pero ahora vería Y ese Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y ese error es lo que pensé No 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 Gracias por ver el video